Demetrius Andrade siempre me pareció un buen boxeador pero que nunca tuvo las oportunidades de demostrar su calidad su boxeo ha cambiado mucho en la época en donde logró su primer título mundial era un boxeador un poco más agresivo y luego empezó a dominar a sus rivales en peleas sumamente aburridas en donde no tomaba ningún riesgo enfrentando a oponentes de mediana calidad para lo que es él lo más cerca de enfrentar a un rival bueno fue en la rueda de prensa luego del combate entre Bill y Joe Saunders versus Canelo en donde arremetió contra el tapatío y hubo intercambios de todo tipo verbales se cansó de buscar a Jaime Munguía a Gennari Golovkin y principalmente a Canelo y hace unos años cuando Dazon empezó a trabajar en el boxeo y a ofrecer contratos millonarios a los peleadores él fue uno de los que firmó y sentenció su carrera o mejor dicho perdió un buen tiempo Dazon es una empresa que maneja una cierta cantidad de peleadores y siempre son las mismas peleas no sé si lo notaron o se dieron cuenta todos pelean contra todos no hacen negocio con otras empresas de la talla de pvc o top rank se manejan en un circuito cerrado en donde ves a un rival que venció Munguía peleando contra Canelo por ejemplo o sea siempre manejan los mismos oponentes para cada boxeador eso le resta mucho mérito y mucha competitividad solamente algunos fueron inteligentes y salieron de la zona de confort para medirse ante buenos oponentes y hoy quien tiene la batuta y el mejor establo por así decirlo es pvc y showtime en todos los pesos hay nivel y rivales de muy buena calidad no les tiembla el pulso a esta empresa a la hora de poner a dos de sus mejores prospectos a medirse entre sí como lo hicieron hace poco con la zarza ribera y frank martin no tienen ningún inconveniente en hacerlos pelear entre sí para ver quién es el mejor de la empresa es una competencia que no la hace golden boy promotions porque tampoco tiene grandes boxeadores o grandes nombres demetrius andrade se cansó de esperar una gran oportunidad y al final firmó con pvc por unas cuantas peleas en la división que va a militar son las 168 libras y seguramente se enfrenta a boxeadores de la talla de david benavides que el plan o el mismo germán charlo se trata de arriesgar en el boxeo y últimamente hemos visto que los boxeadores de oscar de la olla están muy cómodos cobrando su buen salario por pelea enfrentando a una oposición pobre seguramente andrade tenga que joderse por así decirlo de ahora en más y enfrentar a buenos peleadores para demostrar en dónde está parado y si su nivel es cierto pero su jugada fue un éxito a la hora de dejar una empresa cómoda como dije a mi parecer como los da son la categoría de las 168 libras también está que arde he dicho que las 135 libras para mí es la mejor categoría pero las 168 tampoco se queda atrás pese a que muchos boxeadores han perdido frente a canelo álvarez la mayoría vienen dando grandes espectáculos en esta división y muchos están haciéndose un buen nombre como es el caso por ejemplo de el cubano david morrell quien tiene menos de 10 peleas es campeón mundial y viene metiendo muy buenas victorias ante rivales de buena calidad y que pronto estará en el radar de muchos hoy por hoy si quieren ver pelas de calidad pvc es la empresa que entrega combates emocionantes y no no me pagan un centavo por hacerles publicidad pero cuando ves que por cartelera meten dos o tres peleas de título mundial y cuatro pelas interesantes entre boxeadores de buen nivel es de aplaudir sinceramente ojalá que este 2023 todas las empresas copien el ejemplo y comiencen a trabajar más arduamente para cerrar peleones porque este año recién empieza y promete mucho y y y y y y